Primero que nada, con la tranquilidad de haber hecho lo que estaba a nuestro alcance, destacar el trabajo serio que hizo la Comisión, elaborando los protocolos avalados por este que fue firmado por el Gabinete de la Nación y entendiendo particularmente desde nuestra ciudad la situación y lo que genera. Nos sigue llenando de orgullo que nuestro festival plantee esta duda porque quiere decir que es uno de los más convocantes y que genera este temor en el gobierno provincial con lo cual nos sugiere no realizarlo de forma presencial aunque iba a ser con una merma muy importante de público. Pero bueno, hemos decidido acompañar esta sugerencia y no llevarlo adelante de manera presencial a la próxima división del festival por supuesto con la pena que eso requiere y con todos los mensajes que nos están haciendo llegar los artistas, sonidistas, bueno, toda la gente ha llegado al festival. Ahora Luis, sí, perdona Néstor. No, no, por favor. Y me ibas a preguntar al festival, yo le iba a preguntar de las peñas. Yo solamente, Lalo, le quería preguntar a Luis si habían logrado sondear a algunos artistas, ya armar tentativamente una grilla por si llegaba a abrirse la posibilidad de realizarlo. Como lo dije, ya estaba todo definido, noche por noche, con todos los artistas, no solamente con algunos, estaba hablado con todos prácticamente. Estaba en un 95% ya prehablado, no habíamos avanzado con la firma de contratos porque esperábamos la confirmación de parte de las autoridades provinciales. Pero sí, sí, hay idea muy generalizada de lo que vamos a hacer. Y bueno, veremos ahora, como habíamos dicho el día miércoles, cuando nos reunamos con la Comisión de Folclore para ver cuáles son los pasos a seguir luego de esta decisión. Luis, bueno, la verdad que se ve un interés por parte de las autoridades sanitarias de la provincia de habilitar ciertos y determinados espectáculos. Ahora, por ejemplo, con la presencia de cuatro músicos en el escenario, por supuesto cuidando mucho la cantidad, el distanciamiento. ¿Esto permitiría que las clásicas peñas de Cosquín, en esta época tan tradicional, se puedan abrir si es que llegan a un acuerdo ustedes? Bueno, el circuito de peñas tiene que ver con emprendimientos privados que, bueno, llegan a la ciudad de Cosquín, alquilan un local, realizan la habilitación comercial y montan ayer espectáculos. En nuestro caso, habíamos comunicado no llevar adelante la peña oficial, sobre todas las cosas, por la organización de festival mayor y demás. Tendremos que analizar la situación ahora y cada actividad tiene que tener un protocolo específico que se debe presentar para ver si va a ser aprobado. En esa línea va a las reuniones que ha mantenido la Agencia Córdoba Cultura y, bueno, ver qué alcance tienen estos permisos y estas flexibilizaciones a raíz del comunicado y después del retroceso para ver qué es viable hacer, si es posible hacer recitales en la Plaza Próspero Molina de un solo artista. Bueno, vamos a analizar ahora qué es lo que viene, qué posibilidades se abren ante este nuevo escenario. Luis, buenas noches. La pregunta es más en tono político, ¿no? Porque daba la impresión que allá por noviembre la provincia tenía voluntad y promovía que se realizaran los festivales y la semana pasada fue la propia provincia la que se replegó y empezó, bueno, buscando los argumentos para que se cancelaran. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes? Nosotros entendemos que tiene que ver con la situación sanitaria y con lo que puede generar un encuentro como el de Cosquín, en donde va a ser muy difícil controlar la fluencia de público, entienden las autoridades, y, bueno, nosotros no queremos generar ninguna complicación en este trabajo que venimos haciendo de manera conjunta. Recordemos que aquí, en nuestro hospital municipal, que tiene más de 120 personas trabajando, se ha de manera... Ah, y se le va la línea, ¿no? ...de salud de la provincia. Bueno, hay un problema ahí. Sí, sí, claro. Sí, 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 teníamos alguna dificultad en esa última parte de lo que estabas explicando. Y, bueno, entonces, se han hecho testeos masivos que nos han permitido hacer un trabajo mancomunado y queremos seguir trabajando en esa línea, no vamos a llevar de ninguna actividad que complique la situación sanitaria, que, por suerte, en estos últimos días se ha visto un poco más relajada, ¿no? De acuerdo. Bueno, muy bien, Luis, te agradecemos este contacto con Telenoche, ¿eh? Gracias, Luis. Bueno, acaba de confirmar una noticia que, de alguna manera, lo veníamos ahí oliendo, olfateando. Sí, hay un factor también que pesó en este cambio de postura por parte de la provincia, que es el resto de los festivales que habitualmente se hacen en el país, el de la cereza, el de la manzana, el del lago. Es decir, hay una decena de grandes festivales. Cosquina y Jesús María son unos de los más convocantes. Todos habían sido cancelados, con lo cual quedaba Córdoba con el Festival de Cosquina así como única, ¿no? Haciendo la punta y el gran temor, porque, bueno, desmarcándose también de lo que era una especie de Paraguas Nacional que impedió, desalentaba estos grandes eventos y, por lo tanto, la provincia adhirió a lo que hizo el resto y, por lo tanto, también promovió que no se hiciera este festival.